Hace un instante la gendarmería ya ha ingresado a la terminal de La Matanza, están poniendo en marcha los camiones para llenarlos y comenzar a realizar la distribución táctica de acuerdo a lo que especifica el Ministerio de Planificación. Esos camiones van a salir custodiados para garantizar ninguna agresión a los choferes. En algunos lugares los conduce aquellos trabajadores que no están de acuerdo y que entienden que el transporte de combustible es un servicio esencial, que no se pueda dejar a la población sin combustible, porque no solamente el combustible es un elemento que se requiere para hacer mover el motor de un auto, sino que da energía a muchas poblaciones. Hay hospitales que se quedan sin gas, que se quedan sin combustible para sus grupos electrógenos, gente que se tiene que operar. Así que la Presidenta ha ordenado que pongamos todos los mecanismos del Estado para garantizar a esos lugares el normal funcionamiento. Si el conflicto fuese gremial, hay herramientas dentro de las leyes gremiales para poder resolverlo. No acatar una conciliación obligatoria significa que la situación de tensión entre un sector gremial y la patronal no quiere resolverse. Para eso están las leyes laborales, el peronismo sabe muchísimo de esas leyes laborales, ha sido el impulsor. Nosotros como peronistas conocemos perfectamente cómo se debería desarrollar la situación. El Ministerio de Trabajo llama conciliación obligatoria y ahí se esgrimen las razones que tienen esos reclamos gremiales con la patronal y se llega a un acuerdo. No acatar la conciliación obligatoria significa que lo único que se pretende es complicarle la existencia a los 40 millones de argentinos. Por eso no hay ningún tipo de respuesta de los 90. Lo que hay es una respuesta intempestiva que no persigue un fin gremial, que tiene solamente como objetivo el cronograma electoral de la central obrera. Y la interna de la central obrera se mezcla en esta actitud que por supuesto es absolutamente irracional en una patria que ha recuperado por supuesto los índices de empleo. Y en un mundo, hoy viene la presidenta, ha venido más temprano de Brasil, ha estado en Los Cabos y ha estado en las Naciones Unidas. Pero es precisamente en Los Cabos donde se ha discutido lo que pasa en el mundo, lo que está pasando en Europa. Y las leyes laborales en la Argentina son absolutamente ajustadas a derecho.